¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi primer acercamiento en la música era un dúo que hice con mi hermano así como cuando salió el ampliante de los tres y con mi hermano igual rayamos con el ampliante de los tres y ya estábamos con la música me acuerdo que las primeras cinco lucas que me pasaron en mi vida me las casté en un cassette en el What's the story Morning Glory de base y después siempre tuve como la idea de hacer bandas y de tocar y ya cuando era más adolescente encontré el punk rock y el hardcore y como que en el hardcore podía hacer dos cosas o erí el que va a las tocatas o erí el que toca es como ese es el de este o erí el que arma las tocatas y a mi igual me gustaba como tenía y como ya tenía en la cabeza de que quería hacer una banda y quería armar una banda en algún momento y hicimos una banda con mi hermano de pan rock fue como como gradual igual o sea con el barista con el que tocaba en los fictions con él hice la segunda banda de pan rock así como el 2001 a fines del 2001 y con el resto lo fuimos conociendo como durante el tiempo y a medida que pasaba la cosa creo que como cuando hace una canción o escribir una letra no sé como que cualquier cosa te puede ayudar a hacerlo y el punto es como ir juntando los pedazos que están como flotando y unirlo en algo igual trato de incluir hartos como situaciones personales un poco también como para perdonarme o revivir como situaciones un poco trágicas trabajar un poco mi cabeza con las canciones trabajé cada día de mi vida para una compañía extraño a mis amigos pero no volveré la esperanza no paga cuando con la banda bueno ahora estoy como el año pasado dejé de tocar con Fictions entonces ahora estoy como consolidando una nueva banda y es con la que grabé un disco el año pasado que va a salir ahora en abril que ya tiene un single y eso y se llama Loreta y eso es como empezar a tocar el disco este año y para mayo voy a un festival importante de España no puedo decir cuánto es un secreto si van a tocar bandas muy bacales pero si bien hay hay voy a ir Gracias.